En vivo, vamos con más información y es que en Pisco finalmente Tiffany se logró recuperar el cuartel donde se alojó el general José de San Martín, esto durante el proceso de independencia. Sí, Talía, ahora ese lugar va a ofrecer cierto circuito turístico para que la gente pueda conocer un poco más de la historia peruana, pero además del recorrido y conocer de Pisco, que es lo más importante. Veamos. Luego de varios años de trabajo, por fin se pudo recuperar lo que en algún momento fue el cuartel general de don José de San Martín al desembarcar en Pisco en el siglo XIX para comenzar el proceso de independencia de nuestro país. Empezó la obra en el año 2021, luego tuvo un proceso nuevamente de paralización y se reinició ahora en enero del 2023 y ahora ya nuevamente se concluyó y ya próximamente se está inaugurando. Los trabajos de remodelación luego del terremoto del 2007 ayudaron para recuperar reliquias como esta réplica de nuestra primera bandera. Bueno, la verdad que cuando la encontramos era una cosa que casi nos da espanto. Estaba enmarcada en un marco de madera que estaba totalmente apolillado, es decir, con xilófagos y estaba con un vidrio en la parte superior, es decir, estaba totalmente dañada la bandera, apolillada y ya estaba bastante deteriorada. Numerosos muebles, pinturas y hasta murales conforman el patrimonio histórico de este solar donde vivió el Libertador. Dentro de esta sala podemos apreciar este hermoso mural pintado por el artista plástico limeño Adrián Príncipe Castillejo, quien es medalla de oro de la Escuela de Bellas Artes de Lima. Y este terreno, esta casa, digamos, se destruyó en la época del terremoto del 2007 y después de muchos procesos hemos podido el día de hoy ver que está nuevamente en pie, reconstruida, se ha reconstruido en su totalidad gracias al apoyo de Plus Petro, la empresa privada, el gobierno local, el Ministerio de Cultura que ha participado también en los procedimientos y en que podamos tener una casa como era antes y que ahora se va a poner a disposición de los niños, de los jóvenes, de los ciudadanos y ciudadanos que nos vengan a visitar desde todas partes del mundo porque eso también ya se inserta al circuito cultural turístico que tiene el país. Gracias a la tecnología, comprender nuestra historia nunca fue tan fácil con juegos interactivos, maquetas y hasta una estatua de tamaño real. Aquí, por ejemplo, tenemos una estatua de San Martín hiperrealista hecha por el artista Walt Wizard, que más o menos tendría aquí algo de cuarenta y tantos años y mediría un metro setenta. Como podemos ver, la estatua está hecha de silicona, es muy realista, hasta las venas, el detalle de las venas podemos ver aquí, las arrugas de los dedos. Es muy impresionante esta estatua. Casi cuatro millones costó remodelar este solar gracias a la inversión privada en conjunto con la Municipalidad de Pisco. Y es realmente una emoción muy grande para los pisqueños y para todos los peruanos. Esta Casa San Martín representa el inicio de nuestra identidad peruana y somos parte de ello, ser parte de ello realmente es algo histórico para nosotros. Sí, ha sido un monto de aproximadamente 3.9 millones de soles, que es parte del compromiso marco que tenemos con la Municipalidad Provincial de Pisco, la provincia de Pisco en general, y es como parte de nuestra responsabilidad social, como el Consorcio de Camisea. Plus Petro, el operador del Consorcio de Camisea, viene trabajando desde hace 20 años acá en Pisco y esta es una de las obras más emblemáticas que tenemos actualmente, diría, la más importante para la historia de Pisco y del país. Es así como esta Casa Museo abre sus puertas a todos los ciudadanos peruanos y extranjeros, la cual formará parte del recorrido turístico de la hermosa ciudad de Pisco. Bien, y ahora nos trasladamos hasta...